Cuenta esa vieja historia, que a pesar de todo algunas cosas quedan, los momentos vividos, recuerdos que van a quedar. En lo profundo del alma, nada puede hacerte olvidar, que anduvimos el mismo camino, y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar de nuevo en este lugar. A pesar de los errores, a pesar de los defectos y virtudes, guardo en mí los mejores momentos que van a quedar. En lo profundo del alma, deja todo y no lo pienses más. No se puede olvidar lo vivido, y tus seres queridos, te extrañan cuando ya no estás. No quieren llorarte, tantas veces tuvimos que estar separados. Y sentí, que a pesar de la distancia, sentimos lo mismo en cualquier momento. Nada puede hacerte olvidar, que anduvimos el mismo camino, y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar de nuevo en este lugar. No. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!